Bueno, pues casi he estado viviendo un sueño porque no me lo esperaba. Sabía que lo iba a hacer bien porque estoy en buena forma. La he preparado específicamente la crono lo mejor que he podido dentro del tiempo que he tenido. Y cuando he pasado por meta y me han dicho que iba a segundo mejor tiempo y que solo quedaban dos detrás, digo, por lo menos voy a quedar cuarto y ya estaba encantado. Y luego quedar tercero, pues lo he dicho, una inmensa alegría que hace que el trabajo hecho merezca la pena y nada, buenas sensaciones de cara al domingo ya me deja. Y bueno, supongo que también es importante para ti esta media de bronce porque vienes de una lesión, hace un par de meses te rompiste la clavícula y bueno, es una forma de demostrarte a ti mismo que te has recuperado perfectamente, que ya estás al máximo nivel y después de ese varapalo, pues oye, que la temporada te recompense con esta alegría, pues está muy bien, ¿no? Pues sí, la verdad que tuve suerte con la fractura, estuve en buenas manos, desde el equipo me han apoyado al 100% y bueno, con esfuerzo y sacrificio he intentado que se quede lo mejor posible. Ahora mismo no tengo ninguna molestia y gracias a Dios estoy casi al 100% ahora. Y lo he dicho, buenas sensaciones, poco a poco a más, que es lo importante y nada, a seguir progresando. Y de cara al domingo, saldrás solo, aquí no tienes compañeros, bueno, como la fronta es un recorrido muy duro, que te puede ir bien, supongo que tu idea será estar peleando ahí delante otra vez y bueno, a ver si vuelves a llevarte otro premio, ¿no? Por supuesto, eso es lo principal, intentar estar lo más delante posible, al estar solo, no puedes jugar con baza ni estrategia, simplemente intentar dar lo mejor de ti y bueno, yo creo que lo más importante va a ser disfrutar e intentar que las piernas respondan lo mejor posible. Gracias a vosotros.